Esta planta no debes faltar en tu casa. Es una de la planta más saludable del mundo. Tenerla en la casa es como tener una farmacia natural. Tienes increíbles beneficios y propiedades. Te vamos a decir los principales beneficios de esta planta. Cómo preparar sus jugos e infusiones. También te vamos a decir por qué debes tener esta planta en tu casa. Dicen algunas personas que atrae el dinero y el amor. Primero, un saludo a todos y todas. Te invito a suscribirte al canal, dale like al video y compártelo. Estamos hablando de la lengua de suegra o espada de San Jorge. Lengua de tigre tiene muchísimo nombre. Dígame usted cómo la conoce en su repetivo países. Dicen los espectros que es la planta que debemos tener en casa. Ya que purifica el aire del ambiente. Además, que es medicinal. Esto es según estudio publicado por la NASA. Ya que la NASA ha hecho experimentos con la lengua de suegra. Convierte el monóxido de carbono en oxígeno. Tiene propiedades medicinales, vitaminas, minerales, omega 3, con antioxidante. Es desinflamatoria. Cura la gripe y resfriados. Baja la hinchazón del hígado. También de los riñones. Otro beneficio de esta planta es que baja los niveles de azúcares en la sangre. Un gran aliado contra la diabetes tipo 2. Baja el colesterol malo. Cura la hinchazón y la retención de líquido en el cuerpo. Ya que ayuda a ir al baño con más frecuencia. Y le ayuda a que todo el líquido que se acomoda en su cuerpo pueda salir vía las heridas. Es cicatrizante y ayuda a curar las heridas con más rapidez. Esta lengua de suegra también ayuda a curar enfermedades de cáncer. Ayuda a prevenirla ya que neutraliza las células cancerígenas. Evitando que nazcan nuevas células cancerosas. Otro beneficio importante es para combatir enfermedades psiquiátricas. Muchas personas están perdiendo la razón. Eso se debe a alguna enfermedad como el Alzheimer y diferentes enfermedades que llevan a muchas personas a perder la razón. No necesariamente porque sean mayores. Esta planta es un gran aliado contra esta enfermedad. Otro beneficio importante de esta planta es que es antibacteriana y ayuda a curar enfermedades transmitidas sexualmente. Así que en un momento le vamos a decir cómo preparar el jugo. También puede hacer té e infusiones. También hay una planta antiinflamatoria. Trata el altrosis y el altristi. Por su propiedad antiinflamatoria. Se usa para tratar enfermedades respiratorias como la bronquitis. Se usa también para enfermedades renales. Ayuda a sacar la piedra de los riñones y las versículas. Son muchísimos su beneficio. Son docenas de beneficios que tiene. Es una larga lista. Solo le estamos dando lo más importante. Si usted sabe de otro beneficio, déjenmelo en la caja de comentarios. Ahora sí, vamos a preparar simplemente lo que hay que cortar. Es una sola hoja. Y con una hoja podemos hacer el jugo de la lengua de suegra. También vamos a hacer una infusión. Antes de que preparemos la infusión y el jugo, vamos a decirle para que no se quede esperando. Yo sé que lo curioso es que atrae el amor y el dinero. De eso no estoy muy seguro. Pero sí sé que muchas personas que son espiritistas y trabajan con esas cosas. Yo no sé nada de eso. Usan esta planta muchísimo para hacer trabajo. Eso se lo dejo a ustedes. Dígame a usted qué cree usted acerca de eso. Lo primero que usted debe de hacer es cortar la hoja cuidadosamente para no dañar la planta. Y lo que va a hacer, va a usar tres cuartas partes de la hoja para hacer el jugo. La vamos... Con esto hagamos el jugo. Con esto vamos a hacer la infusión. Primero vamos a hacer la infusión para que vaya infusionando. Lo que vamos a hacer, cortamos... La cortamos en trocito. La ponemos en una taza. Y ahora, agua hirviendo, previamente hervida ya. La ponemos... Y listo. La tapamos. La vamos a dejar cinco minutos. El próximo paso es cortar el resto de la hoja, el tres cuartos de la hoja, para hacer un licuado. Lo ponemos en el vaso de la licuadora y le agregamos un vaso de agua. Lo licuamos y lo colamos. Licuamos. Y listo. Ahora lo colamos para que sea suave de tomar. Si usted se lo quiere tomar así mismo, no hay problema. Y ya está listo para servir. Se pone en un vaso. Mira que belleza. La recomendación es un poquito amargo. Si gusta, puede agregar una cucharada de miel pura o media cucharada. Si no está apto para tomar miel, entonces lo puede tomar así. Yo prefiero tomármelo sin miel. No lo voy a poner porque yo me lo voy a tomar. ¿Cómo lo va a tomar? Tómalo en ayunas por una semana. Para todo lo que mencionamos. Descanse una semana y repita el proceso. Ahora vamos a mirar cómo está la infusión. Mira. Verdecito también hace lo mismo. La cuela. Y también se toma este té en ayunas. No tiene que hacerlo los dos remedios juntos. Usted va a escoger caliente o frío. Lo que le sea mejor. Para la infusión, use solamente un cuarto de las hojas. Ahora, para mantener esta planta dentro de la casa. Es fácil de... Esa planta no necesita mucho... Mucha agua. No necesita mucho cuidado. Es muy buena. Es recomendable. Yo tengo dentro de la casa. La puede tener hasta dentro de la habitación. Porque el monóxido de carbono es lo que no hace contraer los radicales libres y las enfermedades. Y esta planta puede convertir el monóxido de carbono en oxígeno puro. Y podemos respirar mejor. Si le pareció interesante este video, suscríbase al canal, compártalo, denle like. Y si llegó hasta aquí, déjenme un emoji de una carita feliz. Adiós, mientes.